¡Venga, amigo! ¡Cuatro, tres, dos! Óyeme, este domingo, este domingo 23, regresamos el super bingo, el bingo gigante. Este domingo voy a estar a las 2 de la tarde en la Plaza Pública de Caguas. A las 2 de la tarde, este domingo es completamente gratis. Vaya para allá con su familia, con sus nenes, lleve a su mamá para que juegue bingo con nosotros. Es completamente gratis este domingo a las 2 de la tarde en la Plaza Pública de Caguas, el bingo gigante con Alex y Jay. Mira, y el sábado 29 estaremos en Guayanilla, Puerto Rico gana el show. Después le decimos en dónde para que usted vaya con nosotros. Mira, y mañana, mañana seguimos con super talentos. No se lo pueden perder, una edición especial. Y mira lo nuevo que viene por ahí de Telemundo. Viene por ahí el Master of Dance Latino. Está buscando bailarines entre las edades de 18 a 35 años. Envía tu correo a mod.casting.endermotionbd.com. Si tienes el talento para bailar, tú puedes ser parte del nuevo reality de Telemundo. Va a estar espectacular y lo vamos a pasar por aquí por Telemundo, Puerto Rico. Y ahora sí nos vamos con los Sábelo, todos por 10 mil dólares. Buenas noches, Mayra. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás bien? Bien. Muy bien. Mariel y buenas noches. Buenas noches. Estamos set hoy, ¿verdad? Estamos ready. ¿Sí? ¿Sí? Estamos más tranquilitos hoy. ¿Verdad? Quisiera agradecerle a usted y a los miembros de la producción de darme esas palabras de ayuda, consuelo, anhelo, porque no es fácil. Detrás de las cámaras es una vida, afuera es otra vida. Acá adentro tienes que batallar con tres cosas. Los nervios, la gente y bregar con los autestismos en ti misma. Y entre las modelos y usted, ¿verdad? Gracias. Y gracias por la oportunidad y también al productor. Muy bueno, muy bueno para él. Ya estamos tranquilos, ya. Y yo te comprendo completamente, no es que no te entiendas. El primer día que yo estaba aquí, ay Dios mío, ay Dios mío. Cuando me dijeron, no, que el primer programa es en vivo, pero vamos a grabarlo. No, es en vivo. Ay Dios mío, pero si lo pueden grabar. Y yo no, bueno, fuimos en vivo. Yo estaba, pero mira, pero la pasamos. Y lo importante es uno no quitarse la vida. Uno, obviamente, uno le da el cantazo. Uno respira y piensa que va para adelante y se puede. La vida es posible, vamos para adelante. Lo echamos para adelante también, mi amor. Y qué bueno, qué bueno que estás aquí. Me asusté de momento, pero estás aquí, qué bueno. Bueno, vamos a jugar. Mayra, vamos a jugar. Vamos a jugar, Marielis. Primera pregunta. ¿Con qué animal realizó Iván Pavlov sus estudios sobre el estímulo-respuesta? A, mono, B, perro. Mayra. Mono. No, perro. Le toca a Marielis. Marielis, te toca solita, mi amor. ¿Qué fenómenos naturales estudia la sismología? A, las ondas. B, terremotos. Ondas. No, terremotos. Continuamos las dos, ¿verdad? Ok, las dos. Para las dos. ¿Cuántas sifonías compuso Ludwig Beethoven? A, doce, B, nueve. Marielis. Doce. No, nueve. Continuamos las dos. En la popular novela... Ah, perdóname, disculpa. Va Mayra, ¿verdad? Mayra, es para ti, perdóname. Mayra, en la popular novela, ¿contra qué estructuras lucha Don Quijote? A, candelabro. B, molinos de viento. B, molinos de viento. Molinos de viento, eso es correcto. Muy bien, continuamos con las dos. Pregunta para las dos. La superficie de qué figura geométrica se calcula haciendo base por altura sobre dos. A, triángulo, B, círculo. No, pero en día, pero... Ok, ok. Baila. A, triángulo. Triángulo, eso es correcto. Muy bien, muy bien. Ponemos las manitas al ladito del botón. Ok, así, perfecto. Próxima pregunta. ¿Qué? ¿De qué ciudad inglesa es oriunda la banda Oasis? A, Liverpool. B, Manchester. Mayra. Liverpool. No. Manchester. Ariel, y te toca solita, mi amor. ¿Cómo se llama la sustancia que le da el sabor amargo característico al agua tónica? A, cafeína. B, quinina. Quinina. Eso es correcto. Punto para Marieli. Correcto. Continuamos las dos. Pregunta para las dos. ¿A qué película pertenece la recordada escena de Sharon Stone cruzando las piernas? A, bajos instintos. B, casino. Mayra. Bajo instinto. Eso es correcto. Bajos instinto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿A qué signo del Zodíaco pertenecen los nacidos un 30 de noviembre? A, Sagitario. B, Capricornio. Marieli. Sagitario. Eso es correcto, Sagitario. Muy bien. Próxima pregunta para las dos. ¿Con qué extenista tiene dos hijos Enrique Iglesias? A, Ana Kurnikova. Mayra. Ana Kurnikova. Eso es correcto, Ana Kurnikova. Correcto. Seguimos. ¿A qué país pertenece la isla de Creta? A, Japón. B, Marieli. La B. Griega. Grecia. Grecia. Es correcto, Grecia. Sí, Grecia. Qué bueno que la dijiste porque si no, no te la podía decir. Aunque me dijera la B. Está bien. Pero qué bueno que la dijo, Grecia. Próxima pregunta. En el proceso de la donación de órganos, ¿qué significa la palabra ablación? A, inducción embriológica. Marieli. No te la sabe, Marieli. Sé que es la segunda respuesta, pero la palabra ahí, primera, no más por lo bien. No te la sabe. Ok, está muy bien. Chicas, nos vemos mañana. Sigan estudiando. Vamos a una pausa, venimos rápido. Gracias, Marieli. Gracias, Mayra. Seguimos. Recuerden que si quieren venir y pasarla bien en un ambiente familiar y tener la oportunidad de llevarte, mira, un dinerito extra, solo envía la palabra público al 787-235-6749. Ya volvemos. Voy a verlo, disculpe, señor.